¿Qué tal Juan Carlos? Muy buenos días. Solemos decir que hay miradas que matan, unas por hermosas desde luego, pero otras tantas porque son producto del enojo y la desaprobación. Miradas esas que suelen enviarse los enamorados o que con una maléfica intención recibimos de nuestros padres o de nuestros amigos a manera de regaño o inconformidad. Pero más allá, en su significado más extenso, desde hace mucho, mucho tiempo, la sociedad crea pie juntillas que las miradas pueden literalmente matar o traer mala suerte en el mejor de los casos. Los judíos le llamaban a Jean Jara, los italianos lo conocen como mal occhio. En inglés el concepto es evil eye, nosotros le decimos mal de ojo. Una fuerza negativa y maléfica que tiene en la mirada a su fuente. Para ser víctima de ella, dicen, solo hace falta eso, una simple mirada llena de todo el mal del que pueda ser capaz de generar y emitir una persona. Los orígenes de esta superstición se pierden en la noche de los tiempos. Lo cierto es que podemos encontrar referencias en casi todas las culturas sobre este maleficio. Griegos, romanos, egipcios, hindúes, turcos, etcétera, etcétera, etcétera. Los romanos, por ejemplo, buscaban hechiceros especializados en este tipo de sortilegios para dañar a sus enemigos y pagaban por ello. Los gitanos también eran conocidos por tener esta habilidad. No fueron pocas las personas que en la Edad Media fueron asesinados por padecer estrabismo o cataratas, acusados de ser brujos o emisarios del mal. Sus ojos los delataban. Quien recibe la mirada letal, enferma, sufre de fiebres y dolores y puede morir, y se va de este trágico final, entonces es víctima de alucinaciones, mareos y estados de tristeza o depresión permanentes. La gente cree que incluso el mal de ojo puede pasar de madre a hijo, y que son precisamente estos, los menores, los que más pueden ser víctimas del terrible maleficio. Regularmente la envidia se considera que es la principal causa para que alguien decida dañar con el mal de ojo a otra persona. Para los folcloristas, el origen de esta superstición tiene que ver con el reflejo que provoca nuestra pupila. Al hombre primitivo le pudo parecer extraño ver su figura reflejada en el ojo de sus compañeros y consideró así que su alma quedaba atrapada en la mirada del otro. Tan antigua como el mito, es también la protección que se busca para evitarlo, es decir, la existencia de algo que se conoce como amuleto. El más conocido de todos, el famoso listón rojo anudado en la mano izquierda. El original contempla además siete nudos en correspondencia al número sagrado. Tradición que se cree viene de la cábala judía, que asegura que un hilo rojo enrollado sobre la tumba de Raquel, esposa de Jacob, adquirió la potestad de curar este mal. Debe ir en la mano izquierda porque ese es el lado receptor del cuerpo y del alma, algo así como una especie de antena, pues. No es el único amuleto, desde Turquía nos llega el nazar vonkugu nedir, una piedra de color azul con un ojo pintado sobre su superficie, suficiente para que portado ya sea como brazalete, aretes o pendiente, puede evitar y curar el mal de ojo. En nuestra América Latina tenemos nuestra propia versión, el ojo de venado, que no es ni un ojo ni es de un venado, sino la semilla del vejuco trepador, semilla que tuvo la mala fortuna de asemejar un ojo, y así que bueno, al ojo le amarramos una cinta roja y listo, un amuleto reforzado. Por si no fuera suficiente, esta pieza fortalece la voluntad y autoconfianza del portador, dicen por ahí. Es un hecho que el ingenio con el que el ser humano busca repelir el infortunio nunca nos dejará de sorprender. Cuestión de cada quien, pero si de creencia se trata, yo creo que ser una buena persona basta y sobra para estar feliz y contento. ¿Usted qué cree? Hágamelo saber, le dejo mis redes sociales en Twitter, arroba danoga, en Facebook diagonal Daniel Osorio. Juan Carlos, lo decíamos ayer, ya sé que tú no eres supersticioso, pero en Estados Unidos el 40% de las personas sí, y yo creo que en México el porcentaje se debe incrementar muchísimo. No, fíjate que no lo sé, no estoy muy seguro, pero por ejemplo, a ver, en Estados Unidos, ayer que nos platicabas acerca del número 13, en Estados Unidos no ves hotel que tenga piso 13. Piso 13, se pasan del 2 al 14. Se van del piso 12 al 14. No ves edificios de oficinas que tenga piso 13. Hay aerolíneas que no tienen fila de asientos 13. De la fila 12 se van a la fila 14. En día 13, en Estados Unidos, baja el número de pasajeros en las líneas aéreas y ferroviarias. Si alguien tiene planeado un viaje, mejor se aguanta un día. Sí, la verdad es que es increíble que en pleno siglo XXI ha estado tan avanzada la ciencia y todo esto, todavía hay esta firme creencia de que las cosas inanimadas pueden tener cierta decisión sobre nuestra fortuna o nuestro infortunio. Pero bueno, se pierden el origen de los tiempos. La cosa no es sencillamente decir, no crean eso, son ignorantes. No, es bien profundo la situación y tiene que ver con la fe. ¿Y tú tienes tu...? No, no, es una pulserita que me gusta traer, pero no, realmente yo no soy, pero para nada, para nada, es supersticioso. Mañana hablamos de la sal y de tocar madera, también un elemento bien importante, muy arraigado dentro de nuestra cultura y que tiene una explicación y también una historia. Y nada más te adelanto, como siempre, Judas es el malo de la película. Norma Ferrer te dice, en Canadá tampoco hay piso 13 en ningún edificio. Gracias. Norma, gracias, Daniel. Juan Carlos, nos vemos mañana. Que tengas un buen día.